muy buena gente ya estamos en directo vamos a pasar a hacer el pack opening como lo hacemos siempre hola facu como estás a ver a ver a ver vamos a ver cómo se ven vamos a pasar a ver qué sobres tenemos hola josé delgado como estás todo bien vamos a ver acá la tienda hay sobre disponible a ver que hay también estos sobres hay algún sobre que valga la pena oh sobres profesionales mega sobres 18 únicos es de oro el sobre existe el tipo contiene si son cinco sobres bueno recién estamos empezando con el pack opening hay un poquito de retraso creo vamos a ver vamos a intentar abrir un par de sobrecitos a ver que nos toca tenemos algunos sobres de 100.000 monedas va con un poquito de retraso me parece hoy a ver si la próxima vez cambio la configuración a ver si va un poquito más rápido también a ver bueno pasamos a ver el primer sobre el que nos toca vamos para ahí mañana te paso la celebración que hoy he tenido que ir a trabajar con mi padre ok ni problema ni problema gracias josé yo ya te agregué no se si te llego a ver es que no mire no mire la cuenta a ver si te veo hola ariel cómo está ojalá 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 que se venga runy me encantaría me encantaría que se venga runy vamos a hacer como siempre acuérdense que hoy vamos a tener dos sorteitos más que más que todos los días porque vamos a sortear el vamos a hacer el sorteo de la semana pasada que no lo pude hacer más el de esta semana serían dos sorteos de 100.000 monedas y el de 30.000 monedas para la persona que estén participando del directo como siempre hacemos ok pues nada vamos a pasar a abrir el primer sobre a ver que nos toca a ver que tenemos si tenemos más suerte abrimos el primer sobre y nos sale a ver que nos sale aposta aposta no sale me equivoqué de botón a ver voy a mostrar el artículo si enviar todo el artículo plus y y esto lo eliminamos fuera a ver a ver si tenemos más suerte a ver que nos va saliendo no nos toca nada guardamos y esto lo eliminamos seguimos pasamos al siguiente sobre a ver que nos va tocando estamos intentando vamos por ahí a ver a ver a ver si tenemos más suerte vamos intentando a ver si nos sale algún if alguno guardamos ah yo tuve suerte con el sorteo nunca me había tocado 20.000 jajaja si 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 tuviste tuviste a ver si tengo suerte a ver si tengo suerte yo también y me sale algo que valga la pena estamos ahí ya llevo ya una época sin ningún sin ningún if ya se está atrapando un poco la consola voy a ir un poquito lento todo me parece a ver ahí se abre vamos 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 no nos tocó nada tampoco en este guardamos lo que tenemos repetido lo eliminamos si fuera seguimos 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 a ver para la gente que esté que no te suscrita hay que suscribirse a ver si 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 hoy es un poquito más grande hoy es de 30 más que en otro para la gente que no te suscrita si se suscribe entra en el sorteito de 30.000 monedas y entra en el sorteo de en los dos sorteos de 100.000 para todos los suscritos a ver pasamos nada no nos toca nada a ver vamos para el próximo a ver que nos toca hay también algunos sobre de 35 que están interesantes a ver 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 no no nos está tocando nada seguimos a ver intentamos intentamos yo tengo fe hoy tiene que tocar algo eh ustedes que creen que puede llegar a tocar a ver a ver a ver a ver a ver que creen que puede llegar a tocar a ver a ver a ver a ver que creen que puede llegar a tocar a ver un siguiente sobre a ver si tenemos más suerte en este tampoco no nos sale nada llevo unos sobres últimamente muy 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 pobres guardamos y eliminamos la gente se va agregando al chat si quiere participar del sorteito a ver pasamos a ver vamos 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 tenemos que tener un poquito más de suerte hoy es Ronaldinho a ver a ver a ver si tenemos más suerte seguimos con el siguiente sobre a ver a ver a ver si nos toca y tampoco nos toca nada no vamos con suerte a ver a ver no no nada ya compraron lo tengo para ser el equipo de los irlandeses que ya queda poquitito tengo un tradeo ahí con los irlandeses que estoy haciendo en estos días que estoy ganando una buena una buena cantidad de moneditas vamos para ahí vamos para ahí tampoco este no sé cuánto cuesta voy a enviar a transferirle por las dudas a ver pasamos al siguiente sobre a ver que no va tocando vamos intentando a ver que salga algo vamos a ver a ver que salga algo muchas muchas monedas a ver si lo hacemos ahora a ver si lo puedo en estos días lo puedo subir al canal primero voy a subir el de los irlandeses que en verdad no sé cuántas monedas gané pero yo creo que gané más de cien mil monedas en una hora y más de cien mil con solo cinco jugadores la verdad que está está muy bien el tradeito ese abrimos el siguiente sobre a ver que no va tocando a ver, a ver, a ver, a ver a ver si hay más suerte tampoco no nos va tocando nada no, no, no seguimos intentándolo guardamos el club a ver si sale algún if alguna cartita de esas que vale la pena seguimos, 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 seguimos a ver que hay gracias por sus likes gente por favor a ver tampoco no, hay suerte me toca hazard el cojo no me jodas bueno repetido repetido seguimos, a ver a ver por lo menos algún irlandés a ver si toca también ya para guardarla a ver cuando ya ya aceptaste la solicitud que te mandé José no toco nada no toco nada tampoco con este no toco nada vamos viendo, vamos viendo a ver si sale algo a ver que toca, a ver que toca porque anoche te agregué ya ya te tengo agregado me saliste me saliste te busqué y salió rápido guardamos a ver si tengo suerte yo en esta porque últimamente vengo vengo muy mal no me va a estar saliendo nada estoy intentando y no me salió nada sigo probando ok, ok Kevin no hay problema ya sabe la gente que tiene que estar suscrito al canal para participar de todos los sorteos si tienen que suscribirse al canal la gente que quiere participar y participan del sorteo para gente que esta mirando directo si me quiere regalar un like a ver si toca algo no hay nada eso sí eso es, comentar en el directo, estar en el chat ir comentando, ir hablando, diciendo y eso ya participan del de 30 y si estás suscrito ya sabes, participás del de en los dos sorteos que voy a hacer hoy de 100.000 moneditas hola Lucas no se, no se, no toca nada hola Lucas, hola, hola gente, hola gente que se te va agregando en el chat no se pasa partido sí, sí, vamos a hacer algunos partiditos vamos a hacer unos partiditos amistosos que quiera salir del en el canal, jugando partiditos echarle unas risas ya sabe que lo podemos hacer sí, 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 todo el mundo puede participar todo el mundo puede participar ustedes llamen amigos y todo cuanto más seamos, mejor para los sorteos y todo ya saben que cuando lleguemos a a los 200 suscriptores voy a sortear 250.000 monedas estamos muy cerquita, solamente faltan 20 no, mentira, faltan menos faltan 18 solamente suscriptores ya cuando lleguemos sorteo 250.000 monedas aparte de los sorteos que suelo hacer semanalmente que son de 100.000 monedas como la semana pasada no lo pude hacer lo que estoy haciendo esta semana hago dos sorteos de 100.000 para dar lo que lo que prometí las consolas que entran son play y xbox las dos consolas para los sorteos son las dos consolas el requisito es solo estar suscrito al canal después me pueden seguir por por twitter o por facebook por si hay alguna modificación sobre algún sorteo y para ver también los tradeos que van saliendo ahora voy a, después voy a, ya se lo aviso voy a colgar un tradeo que es muy efectivo yo no sé en verdad cuánto gané pero gané cerca de en una hora, en una hora si, en una hora gané cerca de 200.000 monedas un aproximado en una horita entonces ese tradeo está muy bueno también tengo otro tradeo más para subir que es para es para gente más pobre pero se venden menos de una hora pueden sacar un montón de beneficios todos que también lo voy a subir en estos días y para participar del sorteo ya saben hay que estar suscrito al canal y y si quieren participar del sorteo de 30k que voy a hacer cuando termino siempre el directo antes de terminarlo siempre hago un sorteito y en ese sorteo si participan del chat es un sorteo de 30.000k por haber participado Xbox y Play esas son las dos consolas hola vengo de parte de Kevin hola Ivan bienvenido bienvenido al canal bienvenido gente al canal gracias a la gente que me está regalando sus likes ya saben ya estuve explicándolo antes la gente que quiere entrar en el sorteo hay que estar suscrito voy a hacer dos sorteos hoy de 100.000 monedas para todos los que están suscritos al canal aparte voy a sortear 30.000 moneditas para los que estén participando del directo gracias gente por sus likes también tienen ahí si quieren hola buenas rojas como estás también saben ahí si quieren algún tradeo algunos tradeos buenos pero tengo en el canal lo pueden mirar aparte que también voy a subir otro ya tengo dos yo tengo Play 4 Play 4 pero bueno las monedas de Play 4 en los sorteos Play 4 Play 3 es el mismo mercado el que usa lo mismo que Xbox One y Xbox 360 es el mismo mercado así que para los sorteos no hay problema pueden reciben sus monedas bien Xbox 360 no toca nada no toca nada no tenemos suerte pero bueno algo tiene que salir así que ya saben gente hay algunos tradeos muy buenos a ver si 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 eso es bueno y tirando eso significa que uno va bien ya sabe gente este antes valía muy caro ahora cuesta muy barato pero bueno la verdad que se puede vender bastante bien igual de todas formas vamos a guardarlo este tiene muy buena media me encanta este jugador ya saben mañana mañana voy a subir el tradeo es sobre los irlandeses y ganar unas 200.000 monedas por hora como se puede ganar más también uuuh Griezmann no sé cuánto cuesta pero cuesta muy poquito pero joder estaba hace poquito estaba en If y Mangala bueno 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 Griezmann está bien me gusta Griezmann que tradeo estás haciendo entonces rojas si vas a hacer el tradeo que tengo tengo dos tradeos previstos este no Mangala no lo voy a eliminar lo voy a enviar cual es que tradeo estás haciendo cual fue el tradeo que te funcionó bien o cuáles fueron los que te funcionaron mejor acordate que voy a subir dos tradeos muy buenos en estos días mañana voy a subir uno sobre los irlandeses que estoy sacando muy buenos beneficios unos 200.000 monedas por hora más o menos y Juan Carlos Santo que hay que hacer para participar del sorteo vale es fácil está suscrito al canal primero y principal está suscrito al canal y participan todos los que estén suscritos al canal van a participar esos participan de un sorteo que yo suelo hacer semanalmente de 100.000 monedas hoy voy a hacer dos hoy no voy a hacer uno voy a hacer dos de 100.000 monedas por eso son 200.000 monedas y aparte los que participan del chat voy a sortear en toda la gente que esté en el chat voy a sortear 30.000 monedas si, si, si el de la liga es buenísimo y las dos ligas son muy buenas tanto el de la BBV que subí como el de como el de la Bundesliga muy, muy buenos los dos la verdad a mi yo la verdad saqué muy buenos beneficios con eso entonces el requisito es estar suscrito al canal para participar del sorteo y si quieren participar del de 30k hay que participar del chat hablar dar sus comentarios y sus cositas hablar comentar estar ahí me dicen a ver que creen que IF cree que puede llegar a salir si sale alguno ok Johnny acuérdense que hay que estar suscrito al canal y participan de todos los sorteos y si participan del participan del directo hay otro sorteo aparte de 30.000 moneditas ya de paso el que quiere me regala su like rojo bien, bien, bien me he fichado con me he fichado con las monedas de Alexis a a Ramirez y me ha hecho una BBV cara gratis a ti no, no no vamos a eliminar a ver a ver vamos a leer has leído el comentario que he puesto a ver repetimelo de vuelta porfi el comentario si no lo leí capaz que si no lo leí capaz porque voy leyendo y estoy haciendo esto normalmente siempre me acompaña Java que hoy no está hoy no pude participar también está Pedrito que tampoco no está en el directo bueno, no está en la charla capaz que esté en el directo le saldrá a Senjo dice se viene Ronaldo ojalá como oh, Sergi dos jueces acá una pregunta soy el hermano de Kevin y tenemos la misma play podemos participar los dos o solo uno participan los dos son dos cuentas diferentes yo lo voy a sortear por cuentas así que aunque tenga la misma play no hay problema este no sé cuánto cuesta lo voy a enviar para después a ver si puedo hacer algún negocio y esto lo vamos a eliminar todos pueden participar lo único que hay que estar es suscrito al canal suscrito al canal y las monedas van a ir a la cuenta que esté participando gracias por su like a la gente que me está brindando su like muchas gracias a ver a ver si rompemos record en like joder me pensé que era otro jugador vi portugués brillante me asusté a ver si sale esto también lo voy a guardar sale una cosa yo les comento yo también participo ok Lucas participan acuérdense que hay que estar suscrito al canal toda la gente que esté suscrita participa de todos mis sorteos semanalmente y si llegamos a los 200 suscriptores la semana que viene vamos a hacer un sorteo de 100.000 monedas un sorteo de 250.000 monedas más el sorteo de 30.000 monedas podría dar mañana las monedas que me tocó ayer en sorteo es para tradear con los grandes si perfecto si querés te las doy te las doy hoy también no hay problema lo que pasa es que ayer cuando te las quise dar te tenías que ir por eso no te las pase yo también estoy abriendo sobre ah ok ok y te tocó algo bueno Juan Carlos si alguien abre sobre que me lo comente a ver y que me diga a ver que es que le tocó a ver si le tocó algo que valga la pena Sturri está tan barato en este momento este chino yo sé que este chino tiene que costar algo a ver vamos a mirar 1500 se está pujando por 1500 por 400 a ver el compra ya está un poquito elevado se está pujando muy poco pero el compra ya está está elevado bueno bueno a ver si le podemos hacer algo a ver que más tocó que más tocó que más tocó a ver si me pierdo yo también estoy abriendo sobre nada por ahora que putada mañana mañana contactamos por facebook vale no hay problema voy a mandarse un mensajito si es por la mañana mejor José Delgado porque por la tarde trabajo mañana y si querés si no lo hacemos cuando termine cuando terminemos el pack opening windelfred no sé ni cuánto cuesta me tocó callejón guardamos compraste el chino ese por 200 mil perdón por 2000 monedas vale entonces no está mal 2000 moneditas un sobre de 7500 bueno algo se recupera gracias gente por lo que me están regalando sus likes acuérdense que hay que estar hay que estar suscrito al canal para participar de los sorteos Tobías hola David estoy participando de los sorteos si Tobías como no acuérdense que tiene que estar suscrito al canal bueno tocó un irlandés para después ponerlo a la venta como les estaba comentando ustedes saben que yo muchos de los tradeos los estoy sacando ahora con el pack opening por ejemplo con las cosas que guardo a veces voy probando a ver como se venden y si las vendo bien empiezo a tradear con eso y eso es muchas de las cosas que yo estoy poniendo para ustedes ok José Delgado cuando terminemos lo hacemos enseguida con la misma ya le pagamos a la gente que gane lo que gane todo y ya le pagamos a todos juntos que fuerte dos que que suerte dos if a quien le tocó dos if le tocó dos if de verdad a ver vamos a ver cuánto cuesta este hombre 500 moneditas pensé que iba a costar más bueno seguimos a quien le tocó dos if ¿qué if te tocó? yo me conformo con solo uno me encantaría que me toque riveri en verdad pero bueno tampoco quiero ser me conformo con que toque soy muy conformista muy conformista veníamos también este hombre se vende muy bien para que lo sepan este hombre se vende muy bien si quieren mirar el precio ustedes yo se lo recomiendo para que traden se lo recomiendo para que traden vamos a mirar el precio se lo voy a enseñar es un traído que también estoy haciendo pero lo tengo en planes miren lo que es el compra ya de este hombre por dos mil monedas como mínimo y se puede comprar por 350 ya lo saben la gente ustedes si lo quieren hacer después me lo dicen hola Nurif Nurif como estas todo bien una cosita si quieres participar del sorteo Nurif hay que estar suscrito al canal y sortea entrase en todos los sorteos los dos sorteitos de 200 mil moneditas en el sorteo de 30 mil si participas del chat y la gente que esté por ahí que me regale su like estaría muy agradecido David buen tradeo empecé con 9k y ahora tengo 80 tienes que comprar en compra ya una carta de cazador o sombra la más barata posible y venderlo ok 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 muy bien hola gente buenas buenas Alejandro Parra que ha tocado hasta el momento no tocó nada intentando leer los mensajes compré dos mil compré por dos mil y lo vendí en adelante que bueno que bueno que bueno que bueno me alegro ahí ok nada Alejandro ojalá te toque ojalá me toque el sorteo de vuelta lo querés José bueno seguimos a ver que nos va tocando gracias gente por regalarme sus likes ya saben van a participar todos del sorteo toda la gente que está suscrita al canalcito gracias 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 por sus likes a ver a ver a ver a ver si tenemos más suerte también vamos a ver si alguien está interesado queremos yo tengo ganas de subir un un partido de partidos de esto del del pro como se llama esto del pro digo yo de ay no me viene el nombre ahora de lo que hice ayer el partido los partidos que jugué ayer en el directo que hice ayer ay no me viene el nombre ahora lo siento lo siento la besi ese quien la besi lo tenemos por ahí bien guardamos jose deja para los demás juego 4 normalmente david te voy a enviar por facebook la plantilla coreano que corren todos alrededor de 90 de ritmo ok vale vale mandame mandame por facebook que compartan las cosas si ustedes quieren que yo comparta algo de lo que ustedes me envían en el canal me lo dicen mira david podéis compartir tal cosa y yo se las pongo en el canal para que ustedes la vean y compartido con toda la gente vale vamos guardando ahí si tenemos suerte a ver que nos toca vamos a contestar ok seguimos a ver vamos a leer un poquito los mensajes te voy a contestar ahora de que país eres soy argentino pero no vivo en argentina en este momento estoy viviendo en españa vamos a seguir leyendo mensajes david sabes un buen tradeo si 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 mañana voy a subir un buen tradeo pero es para ricos pero se gana cerca de 200 mil monedas a la hora ya tengo la serie la serie y no me ha convencido mucho que liga me aconseja yo la liga que de verdad me funcionó mejor a mi la liga que me funcionó mejor en este momento es la liga la inglesa la barclay fue la mejor que me funcionó hasta el momento y la liga italiana todavía no la usé usé la liga bueno tengo 11 plantillas de varias ligas la liga bbv también funciona muy bien y acá imposible con el gran hermano pero la la barclay la voy muy bien porque hay muy buenos jugadores hola pedro bienvenido bienvenido pedro vas a participar del sorteo pedrito todavía no toco nada pedro pero bueno lo estamos intentando a ver a ver si sale algo a ver si tenemos un poquito más de suerte gracias gente por sus likes gracias por acompañarme mucha gente me acompaña en muchos directos gracias a toda esa gente también tengo un tradeo que voy a subir no mañana pero pasado mañana subiré otro que si es para gente no digo gente pobre sino para gente que tiene pocas monedas ahora en este momento y la verdad que se sacan muy muy buenos beneficios muy buenos beneficios así que se los recomiendo también pueden seguir usando los tradeos que tengo en la página si tal si tienen alguna duda me la preguntan que va muy bien también ok a ver vamos a leer Tobias soy de play 3 agrégame el 17 alguien que juegue guaje me avise gracias una BBV Alejandro Guaje Tobias hoy si participo si 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 Pedro ayer no pudiste participar lo siento Pedro a ver que más que más que más que más gracias gente por su like siempre que está muy agradecido están saliendo buenas medias de jugadores en verdad pero no me salen los jugadores que yo quiero seguimos eliminamos lo que no nos sirve eso era lo que yo quería gracias José gracias José eso es lo que yo quiero hacer tenemos tenemos con con José queremos hacer queremos hacer un equipo para play 4 del club pro así que la gente que se anima que me avise así tiene que ser en play 4 y también gente de Xbox también lo puedo hacer con gente de Xbox porque también hay podemos hacer dos y la vamos a subir al canal la gente que se anime y quiera jugarla que se agregue ok acá dice yo tengo yo tengo 3 millones de moneda tenés 3 millones de moneda me recomiendo alguna liga la liga que yo le recomiendo en este momento vale la pena comprar sobres mira sinceramente yo llevo no sé cuánto tiempo ya abriendo sobres últimamente los sobres que estoy comprando no me está saliendo nada a Howard no lo voy a guardar porque no vale nada está muy difícil está muy difícil te recomiendo que vayas mirando a ver lo que pasa si toca River y si si por qué no si me toca bueno cuánto cuesta River a ver primero y principal yo la liga que te recomiendo es la liga Barclay de momento que hay muy buenos jugadores es muy 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 bien y hay jugadores muy baratos que juegan muy bien así que la liga BBV la liga BBV perdón la liga Barclay va muy bien de momento no vale la pena también en verdad abrir sobre me salió este Sánchez que no es el Sánchez que yo quiero pero bueno qué más quiero responder a todo a ver la gente que esté por ahí si sabe el precio de de a ver a ver de River cuánto cuesta River dependiendo el precio de River debería ser un buen sorteo joder qué suerte cuesta 8 millones cuesta ustedes dicen que cuesta 8 millones a ver el que esté seguro el que esté seguro que me lo diga si alguien está seguro ahí que me lo diga vaca no sé cuánto cuesta la verdad lo voy a guardar por tenerlo si no después lo descarto David ok gracias José por agregarlo gracias 8 millones están seguros ok pero lo que puedo hacer es que si me sale River y en Play 4 si puedo hacer un sorteo grande porque en Xbox tengo muy pocas monedas en este momento pero si me sale River y en Play 4 y si cuesta 8 millones sorteo un millón de monedas para la gente de Play 4 le gusta le gusta la idea a ver díganme a ver si le gusta la idea de de sortear un millón de moneditas si sale River y para Play 4 lo siento por Xbox de verdad ya cuando tenga más monedas en Xbox voy a hacer mejores sorteos también para Xbox ojo si lo estoy haciendo de la otra forma sería para sería para Xbox también pero bueno si mándenme 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 mándenmelo por mensaje no me dejen en el chat el para agregarlos porque no puedo así que me me lo dejan en algún comentario o en algo me dejan el el nombre gracias me lo dejan en algún comentario el nombre y yo lo voy agregando me gusta la idea gracias a ver la gente que le guste la idea ya de momento tengo una persona que le guste la idea a ver a ver a ver si hay más a ver si hay más gente que le guste la idea no sé yo mi canal es muy ok ahí me llegó una solicitud pero la verdad que no vale vale yo la acepto ahora ya me llegó la solicitud ahora después en un ratito cuando pase a la otra cuenta la acepto ya se vio ahí que salió y mándenme un mensaje avisándome lo que es para no perderme vale a ver vamos a ir leyendo los mensajes si me gusta la idea Lucas si te sale le regalas monedas a tus suscriptores a tus suscriptores fieles si tengo un monedas gracias a Dios tengo muchos suscriptores fieles gracias a la gente por seguirme me gusta la idea me gusta la idea gracias yo soy una persona que le gusta ayudar a la gente que lo sigue de verdad y por eso quiero hacer unos buenos sorteitos para la gente para que se sienta satisfecha ok 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 ya me llegó la solicitud después si podés si podés no ahora sino cuando podés mandame un mensajito como diciéndome quién sos por las dudas que se me vaya a la bola y no me acuerde vale eso es para jugar el partido de los pros no rojas gracias gente de verdad por sus likes gracias por acompañarme a ver seguimos ahí seguimos ahí 14 14 likes va bien ya sabe que la gente que no te ha suscrito al canal se suscribe y entra en los sorteos ahí la acabo de poner José a ver José porfi puede poner de vuelta porque así van agregando la gente que quiera jugar el pro nos vamos a juntar unos cuantos y lo vamos a grabar un día que podamos quedar todos lo grabamos y lo vamos subiendo al canal todos jugando un partidito bueno echándonos risa gracias José hay que hay que estar y hay que estar y pasarla bien para eso estamos para jugar unos partiditos he echado unos partiditos unas risas y se te puede José te puedes conectar no dijo que no podía José porque estaba la madre mirando gran hermano si no estoy equivocado si no leí mal si vamos a abrir uno vamos quieren un sobrecito de 30k a ver a ver cuánta gente me dice que sí y abrimos abrimos el sobrecito a ver si abrimos el sobrecito estoy pensando en subir contenido FIFA me lo recomiendas lo recomiendas bueno si me convenzo te lo digo para hacer ok ok no hay problema si 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 quieres hacer yo no tengo problema yo comparto con ustedes lo que yo tengo los ayudo el que quiera crear un canal yo tampoco no soy un youtuber de los grandes pero con lo poquito de a poquito de a poquito pasito pasito se llega a ser grande no hay que apurarse ni nada y hay que hacer las cosas bien a ver vamos a seguir leyendo comentarios a mi en el pack de 35 me tocó Courtois wow joder que bien ok dale no puedo ahora intentaré ver si los padres son buenos me tocó Di María bien felicidades por haber tocado Di María a mi no me tocó nada si 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 y el si de que es el si no no se de que es ah vale 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 ok ok ahora si si lo entiendo ok entonces pasamos al siguiente vamos a abrir el sobrecito entonces vamos a abrir uno de 35k dedicado para ustedes gracias gente por sus like acá tengo Emiliano Emiliano tengo ya tu solicitud gracias Emiliano después ya voy aceptándolas no hay problema dejamos un mensaje nomás para saber acá tenemos el de 35k vamos a mirarlo 35 este va por ustedes este va por ustedes y se viene pegamos un grito de alegría todos juntos se viene se viene se viene crucemos los dedos porfa crucemos los dedos crucemos los dedos tiene que ser un if no y pirlo por dios está siendo otra mira la verdad en Xbox todavía sigo vendiendo los brasileros que yo puse en el en el en el en el oh tenemos sobre de regalo lo pasamos a ver capaz que sale ahí o no lo guardamos vamos a enviarlo a transferible ok perfecto a ver si saco algo más este también lo enviamos a transferible que esto se vende bien las cosas que yo voy poniendo a transferible hay muchas cosas que se venden bien quiero leer todos oh Messi ok gente ya saben la gente que no está suscrito se suscribe al canal y entra desde todos los sorteos a ver a ver quiero leer todos los mensajes está listo ok 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 esto no sirve esto lo eliminamos que más que quiero decir la gente que está suscrita gracias por sus likes vamos a abrir el sobre el sobre de regalo a ver a ver que tocan el sobre de regalo y quieren participar en los sorteitos ah lo que estaba diciendo si yo estoy tradiendo todavía con algunos brasileros en el principio en el principio si quieren mirar puse un dije un tradeo bueno sobre bueno mil moneditas puse un tradeo bueno un tradeo bueno bueno no dije no puse comenté un tradeo que valía la pena si lo quieren hacer hay ahí para hacer un tradeo que lo comenté si quieren después rebobinan el directo y van a ver el tradeo que lo comenté como lo pueden vender se lo mostré vamos a abrir eso normalito porque todavía nada así que bueno un poquito más un poquito más una horita más o menos lo que siempre suelo estar en play tengo tengo varios equipos en play tengo dos equipos o once bueno creo que tengo doce porque ayer acabé de hacerlo y las de ese así que creo que tengo tengo doce equipos en este momento en el sobre de regalo a un amigo le tocó sí 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 a veces toca a veces toca pero a veces no toca como a mí entonces seguimos a ver qué más nos va dando esto en esta cuenta no los tengo pero si querés sí te los enseño no hay problema bueno José vos tenés vos me tenés agregado podés ver mis equipos ya si no sabes cómo hacerlo yo te lo enseño cómo podés hacer para ver todos los equipos que tengo bueno hasta que lleguemos a una horita tenemos todavía tenemos 20 minutitos más no sé será unas 300.000 monedas más por ahí moneditas más maneras de arriba gracias gente por sus likes gracias por estar ahí seguimos abriendo a ver si tenemos suerte ahora dentro de un ratito ahora en un segundito abrimos de vuelta otro de 35 tengo fe tengo fe que algo va a tocar güero vamos viendo vamos viendo guardamos vamos vamos que se puede que hay falta para el sorteo el sorteo lo vamos a hacer en un ratito en unos minutitos vamos a abrir porque tengo que hacer acuérdense que tengo que hacer tres sorteos bueno tres sorteos voy a hacer sí sí son tres sorteos pero en uno ya hago dos voy a sortear las 200.000 monedas para todos y el otro sorteo para la gente que está participando es de 30k ok enséñame tus equipos yo no los tengo agregados soy Emiliano ok ok sí sí porque todavía no pude entrar ahora yo después entro y te acepto sí sí si quieren yo les enseño los equipos pero tenemos que cambiar de misión a ver que nos toca a ver que toca a ver que toca hola ya va ya va ya va está por ahí ya va ya va va a estar en línea en un momentito no se lo escuchan se cortó se cortó la llamada creo ahora sí te escucho Shava gracias Shava por estar acá en el directo ¿cómo estás? bien bien ¿y tú? todo bien todo bien estamos acá ya empezamos el directo ¿qué ha salido? lo de siempre para decirte nada espero espero a ver a ver si hay un poquito más de suerte a ver aquí me meto el video ok no toco gran cosa todavía acuérdense que voy a subir un tradeo muy bueno que lo hice anoche y me salió muy bien gané no sé no quiero decir cuántas monedas gané pero en 350.000 monedas y 200.000 monedas en una hora capaz que pueden ser más después voy a hacer la cuenta en el momento que la suba para que vean cuánto se ganó igual en el tradeo está hola Shai Matrix en el en el ay que me trabé Dios cuando suba el video van a ver si si cuando suba cuando suba el video van a ver van a ver a cuánto los compro y a cuánto los vendo pero yo creo no creo no creo estar equivocado cerca de 200.000 monedas monedas más arriba monedas más abajo fue muy bueno hola David en una hora eh ¿cómo? si en una hora hola David ¿qué es lo mejor que ha tocado? ninguno tocó ninguno no tocó nada participo del sorteo de 200.000 si 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 son dos sorteos de 100.000 monedas que mágico González no sé nunca lo probé ese es un jugador no tengo ni idea ni yo la verdad que no mirá que probé varios equipos aquí ya estoy en el chat David ah ok gracias yo todo repetido esta vez ya tengo todos que si ¿dónde está Java? ¿dónde está Java? ¿Java está en línea? Java lo tenemos en línea participo del sorteo ok Jmatrix dice participo en el sorteo de 200k y Emiliano pregunta que si que hace para participar hay que estar suscrito al canal y ya participan todos todos los que estén suscrito al canal van a participar del directo del sorteo quiero decir como siempre Juan Carlos dice que mágico González es un jugador del Cádiz que ya no juega la verdad sinceramente nunca lo probé nunca nunca usé ese jugador no tengo una opinión de verdad por el momento que jugo en el Barcelona hace mucho que raro que raro que no que no me acuerde mira que yo siempre sigo los partidos del Barça New York si es un equipo bastante popular si 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 oye David que opinas quien se te hace mejor MC Phillip Lan o o Gotze Lan es muy lento se te hace mejor Gotze si si un poquito más rápido aunque Lan Lan es bueno no porque yo la verdad lo tengo también y es muy bueno pero Lan es es un poquito lento para mi pero es muy bueno y también aparte lo perjudica un poco la altura también Gotze es más alto si Lan es un chepito si si por eso eso es si 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 todos participan todos tienen que estar suscritos al canal la gente que está por ahí que me regale su like muchas gracias para la gente que lo dio así vamos a participar Lucas Triguero dice que si saben cómo quedó el Atlético de Madrid si quieres yo se lo miro en un segundito vamos un segundo vamos a hacer un segundito receso y yo te lo miro y te digo cuánto quedó vamos a mirar a ver a ver a ver si me sale un segundo un segundo que estoy mirando el Atlético de Madrid iba ganando 1-0 amarilla amarilla River no me sale el fin del partido quiere decir que de momento todavía no terminó va ganando 1-0 Messi Messi hizo hacktree hoy y aparte de hacer el hacktree se quedó como pichichi a ver si sale la cartita naranja de Messi porque ya no creo te imaginas porque yo ya no creo sería la 97 si por ahí pero la verdad sería casi el Totti es que es por eso ya a Messi no le pueden poner más porque si no se iría cuántos tienen que ponerlo ya tienen que pasarse la media tienen que poner 100 ya dentro de poco si ya tiene cartas de 93 la de él ya tiene if ya tiene si ya tiene tiff le queda le queda ya tiene Totti le queda una carta de 97 que le saquen nada más a ver si acá hay algunos comentarios que no leía a ver a ver si entonces estoy participando si si eres de River o de Boca de Boca soy soy de Boca gracias David dice Lucas de nada de nada Luca él fue el que preguntó el resultado del partido que estaban dando gracias gente por sus likes tenemos 17 a ver a los que estén ahí en el en el canal viendo el video para ustedes quién es mejor feeling lamb o Gotze ponganlo en los comentarios a ver qué opinan a ver qué opinan la gente esto en vez de salirme algo me regaló más monedas 3.000 moneditas 3.000 3.000 me dio 2.000 y otra de 1.000 3.000 moneditas la juntamos vamos tan siquiera un Hummels vamos ahí vamos ahí me compré por 50 millones y lo compré ¿cómo? me compré me compré 50 millones y lo compro por él hago todo ya que es mi ídolo no le entiendo lo que dice no, no, yo tampoco Goxen Goxen vos me dijiste Goxen ¿no? ya va sí no, sí sin ninguna duda Goxen yo estaba pensando para ByFail es slam slam vale, vale vale dice que para él es slam pero bueno sí, no me tocó sombra muy bien lo que tiene Goxen que es muy rápido y salió el app de Goxen ¿no? sí, salió app puf, más rápido todavía van tres que dicen que Goxen y Rojas y Ariel dicen Philil Lam voy a pasar a abrir uno de 35 un sobre de 35 a ver si me toca algo a ver si hay algo más suerte que con esto gracias gente por regalarme su like vamos a abrir uno de 35 a ver si tenemos más suerte dentro de 35 porque de momento no está tocando nada a ver, a ver, a ver a ver que toca no, me toca Closet lo mejor no me esté jodiendo Nicole dice hola ¿quién? Nicole hola Nicole ByFail dice es que es muy bueno Philly y Pedro gol del Valencia dice gol del Valencia uno a uno José dice Philil Lam sí, creo que sí Juan Carlos dice se viene paleta Emiliano dice si sale Messi en Mon lo compro pero soy pobre tendría que comprar monedas sí, la verdad sí si sale Mon estaría muy bueno bueno, vamos de vuelta gracias gente por la que me está regalando los likes acuérdense que vamos a participar del sorteo que ya en seguido lo vamos a hacer la verdad que últimamente a ver a ver a ver a ver si me aumenta el like a ver si me aumentan los likes así me alegran llegamos a likes a ver a ver da idea algo ahí para que se anime es que me tienen que animar a mí creo no me está saliendo nada jajaja joder jajaja anima a David pues denle denle like porfi déjeme una ayuda ahí a ver vamos entre todos 20.000 monedas cada uno le damos a David joder jajaja hoy 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 no me está tocando mucho acuérdense que si quieren participar que te has suscrito al canal acuérdense que mañana voy a subir también el el tradeo un tradeo muy bueno y pasado mañana voy a subir otro también muy 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 eficantes eficantes digo que me invento esta palabra y todo muy eficaz muy eficaz eso yo estaba trabado y todo gracias por ayudarme José Delgado dice yo veo mucha gente y pocos likes gracias hay que agradecer a la gente que nos regaló su like a ver a ver si tenemos más suerte seguimos con los 17 likes yo me metí con los datos y le di like antes de que empezara es el directo y ahorita ya llegué y ya te llamo ya ya tengo ya tengo el like de Java anticipado entonces mira este fue el que este fue el que le salió al otro chico este es Sala le salió man of the match ese man of the match Juan Carlos dice que es 100 está por 10k ¿quién? y lo y lo has descartado es 100 pero no no ah sí si lo descartaste lo tenías duplicado ay no sé quién es un un nigga que salía ahí pues nada perdí ni modo ya lo hiciste ni modo si era ya no puedo volver para atrás si pudiera lo haría José Delgado dice que 100 no vale ni para fregar pero Juan dice que que si valía 10k bueno 10k son 10k ¿eh? 1 de 35 quiere gente bueno y si Emiliano vamos 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 por el de 35 acuérdense del partidito ¿cómo era que estábamos haciendo el partido pro ese la liga ¿cómo era Java? el club el club pro la gente que se quede el gap para Xbox y y Playstation 4 Xbox One así lo hacemos y después subimos al canal y nos echamos unas buenas risas vamos a abrir uno de 100 uno de 100 uno de 35k a ver ya le tengo miedo ojalá yo no estuviera los de 100 joder si te harían los de 100 bueno si te harían los de 100 ya no tendría moneda seguramente me salió un if no sé ni cuánto cuesta no digas cuál no digas cuál no digas cuánto no sé ni cuánto cuesta me salió cross ¿toni cross? ¿toni cross? pero no 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 me tocó tonicross normalito me salió un if después de tanto tiempo cuánto cuesta este if vamos a ver el precio el primer if que me toca de hace tiempo ya debuté 10.000 empiezan 100.000 9.000 lo están empujando 15 bueno peores nada peores nada qué mala suerte ole vinicio dice se te pasó messi si se me fue un if creo que me salió el if más barato cuánto está costando cross cross si yo creo que no está tocando no cuesta nada cross no sé por qué no no cuesta mucho no es que en el juego no es muy bueno es un poquito lento el hombre pero te arma un montón de jugadas en verdad él pero yo creo que le pusieron muy poquito en el juego sí sí le pusieron muy poco ritmo al pobre joder me toco un if y tiene que ser este dios no pasa nada un run y me puede tocar no por qué me sale pedro dice que el cross cuesta dos mil dos mil moneditas bueno son dos mil moneditas no está mal dos mil moneditas siempre son bienvenidas gracias gracias gente por sus likes la gente que está por ahí si me lo quiere regalar a veces aumentamos opa aumentamos aumentamos un like más gracias gracias quiero ver a ver quién es la gente que vayan poniendo quiero saber sus plataformas de los que van a participar del sorteo quiero ver esas plataformas estás en play no si si estamos en playstation a mi me sale que cross cuesta 900 en play oh dios 900 peor que mil peor que hace 3 horas ah bueno ese no vale ese no vale en el próximo será riveri ojalá lucas ojalá me encantaría y juan carlos dice con ese if recuperas todo lo que te has gastado abriendo sobres si 10 mil monedas no si cuesta 10 mil monedas se viene runy dice joni a ver a ver joni a ver si hay suerte díganme su plataforma señores su plataforma para saberla para los sorteitos juan carlos dice ps3 ahí veo play 4 también emiliano emiliano dice se viene riveri ojalá ojalá y hacemos el sorteito que prometí ojalá y hacemos posee delgado play 4 vinicio jesús vinicio si dice ayer abrí un sobre y veo que me sale una carta negra y veo que es 2 jaja cuesta 11 mil joder y lo mismo que me costó el mío el que me salió ahora play 4 play 4 precio descarte pero lo dejo guardado porque capaz que en algún momento puede llegar a subir o algo y lo dejo ahí si y a lo mejor lo puedes vender un poquito más carito si le cambias la posición si por eso por eso ah no pero te salió defensa central verdad entonces no se le puede cambiar nada no a ver a ver Kevin play 3 Kevin ok a ver quiero ver pero dice volasi es 5 estrellas de skills volasi volasi a mí me encantan los jugadores con 5 estrellas de skin eso en verdad me encanta me flipa los jugadores eso lo que no te salió creo que lo descartaste lo tenías duplicado ah ok a ver igual que yo no entiendo por qué a Messi no le pusieron 5 estrellas de skin porque él en verdad la mueve ya es chulo de vuelta vengo de ahí vale 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 no hay problema a ver a ver a ver esos esas plataformas de la gente que está gracias gente 18 likes gracias a ver a ver si llegamos a los 20 a ver a ver si podemos llegar a los 20 likes Lucas Play 3 bien me tocó uno Nintendo DS muy bueno pero esa es la vieja encima por lo menos la DSi o la Nintendo 3DS vamos a ver a ver a ver si llegamos a los 20 likes me gustaría me gustaría llegar a los 20 likes para la gente que quiere participar acuérdense que aquí está suscrito y vamos a hacer sorteito a ver a ver a ver a ver a ver a ver 80 de media Valencia mil moneditas por ahí agarramos las mil moneditas y guardamos Dark es de Play 4 gracias Juan Carlos por ese aliento ahí para que la gente dé su like gracias Emiliano Play 3 vale perfecto Emiliano tenés también yo también me llamo Emiliano yo también me llamo Emiliano Emiliano de la Wii Dios cada vez como sigamos así nos vamos a la a Lactari ¿no? Lactari fue una de las primeras consolas y no fue la primera consola así para jugar en televisión en la casa de cada uno para que no lo sepa que era de madera me acuerdo yo jugaba cuando era chiquitito eso vamos quiero abrir un sobre cuando venga Java abrimos un sobre de de 35 gracias gente por sus likes estoy muy agradecido acuérdense que para participar hay que estar suscrito al canal y participar de todos los sorteitos de los semanales que voy haciendo normalmente de los sorteitos uff vamos a voy a hacer un pero a Messi le ponen más regates que a Cristiano y cuando en realidad Cristiano pasa haciendo regates bicicletas ruletas y tonterías y Messi solo la pasa bueno si si también es verdad pero también juega muy bien eso no lo podemos no se puede negar no soy maledista soy del Atleti mi punto de vista si está bien también cada uno tiene un punto de vista ¿no? pero igual yo creo que también merecería también las 5 las 5 skins ¿no? Xbox One Jaime bien 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 gracias gente por sus likes gracias por estar ahí pues nada vamos a abrir el último este de 7500 y vamos a pasar al de 35000 a ver si nos toca algo que valga la pena normalmente los directos los suelo hacer todos los domingos todos los domingos hago el directo pero ahora como ya tengo la capturadora voy a hacer directos más seguido lo que siempre 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 en todos mis directos hago un sorteito para la gente que esté que esté en el en el directo eh toco un if solo que cuesta 10.000 monedas nada más pero los directos normalmente lo suelo hacer todos los todos los domingos mientras que no trabaje siempre todos los domingos hago un directo con sorteito para todos ¿no? y ya sabe que la gente que se está agregando acá si quiere participar del sorteito hay que estar suscrito al canal hay hijo la verdad pensé pensé que me iba a tocar algo mejor si si eso es verdad a Messi no se le quita el mérito de buen jugador si es verdad en verdad es un buen jugador vamos a hablar solamente de jugadores no de equipo no de no referirnos a equipo sino de referirnos de vamos a referirnos a jugadores vamos a abrir el último de 35 a ver que nos toca vamos a abrir el último de 35 gracias gente por regalarme sus likes a ver si llegamos a los 20 y si pasamos los 20 me pongo muy contento Isco muy bien en verdad Isco muy bueno encima que le agarraron una estrella más bien llegamos a los 20 likes gracias gente gracias por su por su like era lo que yo quería ahí vamos leyendo Isco Riveri chicos Riveri se nos viene un muchacho se nos viene si 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 se nos viene a ver a ver Riveri 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 a ver si toca Riveri tenemos un sorteito para toda la gente de Play a ver Riveri listo y ya estoy de vuelta ok estoy abriendo un sobre de 35.000 monedas y no salió Riveri ahorita los pero salió Isco si 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 salió Isco pero mis no estoy no es que me desagrade pero podría haber tocado algo mejor son 35.000 monedas me tocó Hazard que cojo si es el mejor jugador ok mi jugador favorito es Marco 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 y Rubio son demasiado buenos si son buenísimos yo los tengo los dos de verdad los tengo a los dos a los dos y la verdad que de los ninguno de los dos tengo una una queja de esos dos dice José ¿qué te parece Karim Benzema? lo tengo también es muy bueno y Lucas dice ojo mierdimati si si es muy bueno es muy bueno Juan Carlos dice a mí me parece un jugador con mucha clase el mejor delantero si si es muy bueno es la verdad si José Delgado vi la foto que está con el dedo cuando la estuve mirando la estuve mirando el otro día y yo digo wow mirá este hombre con el dedo ahí la fotito después le voy a dar un me gusta voy a pasar por ahí no le di me gusta para no me está molestando pero le voy a dar un me gusta a ver yo quiero ese if quiero ese if que ganas de que me salga un if Johnny dice Alexis Sánchez o Cuadrado mirá sinceramente los dos son buenísimos los tengo los dos con los dos pude jugar muy bien hay una diferencia de uno al otro para mi punto de vista para mi gusto a mí me gustan los jugadores con 5 skins con 5 skins con 5 skins me encantan los jugadores entonces Cuadrado puedo hacer un poquito más de jugadas que con Sánchez pero Sánchez no se queda atrás en ningún momento aunque no tenga esa quinta de skin pero es muy bueno así que los dos son muy buenos pero esa es la diferencia de uno al otro Hazard o Royce Royce es muy bueno y Hazard también son para mí los dos son fantásticos los dos son fantásticos Hazard y Royce no tengo quejas de ninguno los dos los dos son rápidos los dos juegan los dos crean son buenísimos yo prefiero a Royce sí lo que pasa es que también depende como uno lo vaya a utilizar también también todo se basa en el estilo de juego de cada persona así es porque capaz que el jugador que a mí me rinde a vos capaz que no te funciona y a mí y yo estoy flipando con el jugador flipando sea lo que la expresión no si ya hay matriz dice messi o manucho xd manucho tiene manucho ni idea y juan carlos dice me recomiendas fichar a Di María de MSO y Rooney de MS sí 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 a los dos lo tengo en esa posición en esa posición que acaba de decir y la verdad que me rinden perfectamente los dos me tocó una carta de cazador qué más a ver qué más comentarios Vinicio dice yo pongo a Riverie de EI de extremo izquierdo y a Royce de extremo derecho porque ese puto calvo de Robben es muy caro pero he tenido la oportunidad de probar a Robben parece volar jaja sí no yo la verdad yo lo jugué a Robben lo compré apenas salió que lo compré muy barato después lo vendí me arrepentí de haberlo vendido y Robben es buenísimo ¿eh? súper rápido del rayo vallecano que es el jugador jajaja yo digo que Manucho le gana a Messi entonces jajajaja sí vamos a hacer el sorteito porque no está no está saliendo nada la verdad sinceramente no está saliendo nada vamos a pasar vamos a hacer primero el sorteo de de los 100 para todos los suscritos Quien se suscribió hoy, por favor Si hay alguien que se haya suscrito hoy En el chat Que me lo dice para agregar su nombre Si alguien se suscribió Hoy Lo vuelvo a repetir Que me lo diga porque yo tengo una lista Que me tardé cerca de una hora copiando todos los nombres Y me gustaría que Me gustaría que A ver, estoy mareado ya Me gustaría que esté en el sorteo de las 100.000 monedas Porque los que tengo son todos los que están suscritos Hasta este momento Sergio y Reina Te suscribiste hoy Sergio y Reina Y Lucas también Ok, pongan yo todo lo que se suscribieron hoy Para entrar en el sorteo de las 100.000 monedas Kevin HD también Ok Java vos estás atento, así yo los agrego ahora Dame un segundito Voy a pasar a la página Voy a pasar a la página del sorteo Porque voy a salir Del chat Entonces Pasamos a la página del sorteo Riquelme o Gago Gago Bueno Riquelme creo que ya no juega más Pero Riquelme era buenísimo antes Ah, en vida real En vida real Riquelme En vida real Riquelme En vida real Riquelme De verdad, de verdad Entonces Denme un segundito Que tengo que pasar a una lista Que es donde tengo todos copiados ¿Por qué no me da la lista? Ahí Se me abrió como Toqué todos los botones Ok Ya estoy copiando Ahora pasamos de acá Copia pega Ya cerramos esta paginita Que no nos sirve Vamos a verla de atrás También la cerramos Ya tengo todos los subcopiados A ver esta otra Quiero Ahora voy a ¿Vos estás atento? ¿Vos sabés la gente que puso yo? Sí, ya te la paso Sí, anda diciéndome así Ya lo voy agregando Sergio Reina Sergio Reina Está agregadito Ya para el sorteo de 100.000 monedas Acuérdense que tiene que estar suscrito ¿Quién más? Lucas Triguero González Lucas Triguero González Kevin HD Kevin HD ¿Quién más? Juan Carlos Santos Juan Carlos Santos Ok, ¿alguien más? De maldo dice que yo también puse Pero de maldo ya estaba Sí, según yo también Lo he visto en otros directos De maldo ya estaba suscrito al canal creo ¿No? ¿Hay algún comentario que no se le dio? Emiliano A mí me salió en Backnomenal Rubén Aquí lo probé Ok Yo me suscribí hace Media hora Ok, sí, porque los nuevos no me salen David, ¿cómo? Jaime Ruiz dice Dice que se acaba de suscribir La verdad que cuando haiga Cuando haiga 500 suscriptores y algo Ya buscaré la forma De que Intentaré buscar otra forma En vez de ser por nombre Lo seguramente lo haré por número Sí, sí, sí Cuando tenga Cuando tenga los 100 sus Va a ser un dibujito entero Sí, Nicole Que te iba a decir Los mil Los mil Yo ya tengo acá Tengo a todos los A todos los que Pedro X dice que se acaba de suscribir Pedro creo que fue El quinto suscriptor que tengo Desde que abrí Desde que abrí esto Entonces Vamos a ver Vamos a ver Vamos a la página de sorteo Entonces Este es el primer sorteo Voy a poner a la 2 Ah, Demaldo dice que ya estaba suscrito Que él pensaba que era para Entrar en el sorteo No, no Ahora vamos a entrar en el sorteo De los ¿Cómo se llama esto? En el sorteo De los 100K De los 100K Voy a poner Dos Voy a poner Voy a sortear los 100K Que van a ser 200K Porque son 200K Para la persona que gane Para los ganadores Que se tienen que poner en contacto conmigo Por Facebook Entonces De Pedro dice Hola Y dice que yo Que se acaba de suscribir De Pedro De Pedro estaba suscrito, eh Yo lo tengo Lo tengo De Pedro ya lo tengo Lo tengo agregado, creo De Pedro Se había suscrito antes, ya No de Pedro Ok Eh Jaymatriz dice Yo ya estaba Yo ya estaba suscrito, David Meterme Si, si, si Yo Ya toda la gente Toda la gente que estaba suscrita Hasta antes de hacer el directo Está toda agregada No hay problema En eso No hay problema Lucas dice Tu canal será más grande Que el de El Rubius Gracias, gracias por el aliento Emiliano dice Eres un muy buen youtuber Gracias Emiliano Lo intentamos Y Vinicio dice David Yo estaba Méteme en el sorteo Vinicio Vinicio Si, si Vamos a hacer el sorteo De todos los suscritos Vinicio Si, lo tengo Lo tengo ya Todos los que ya están suscritos Ya están ahí Para el sorteo Lo único que estoy agregando Son las personas Que se agregaron Hoy Que están suscritas Desde hoy ¿Vale? Los que están agregados De este directo Los acabo de agregar Los que se suscribieron recién Entonces Voy a hacer ahora Vamos a hacer lo siguiente Voy a pasar Para que vean la página Donde se van a ver Donde se va a ver el sorteo Ahí lo tienen Ahí están todos suscritos Voy a pasar Para que vean Juan Carlos Juan Carlos Santos Y de Maldo Dicen que si ¿Cuál es tu Facebook? Está en la suscripción Nos miran en la parte de arriba En la parte de arriba A la derecha Y sale Facebook Y sale Twitter Entonces Ahora miren Acá están todos Mis suscriptores Vamos a pasarlo despacito Para que lo vayan viendo O cualquier cosa Después si Alguna persona tiene alguna duda Puede rebobinar el video Lo voy a pasar a todos Para que lo vean Todos los suscritos Los acabé de copiar hoy Me pegué como una hora Copiando todos Pero bueno El trabajo Tiene sus méritos Están suscritos Y lo prometido Es para ustedes Entonces Intento Estoy intentando Pasarlo lo más lento posible Para que vean todos Vamos a bajar Entonces Ahí van viendo Todos sus A todos los suscritos Intento ser despacito Para que lo vean ¿Hay algún comentario? O ya va no Juan Carlos Dice No me sale Solo la página de monedas Dice que no le sale Tu facebook Vale vale Al lado Justo está al lado Justo al lado Al lado está Ah porque está mirando La descripción de abajo En la descripción de abajo No lo puse Está en la parte de arriba Ok Vayan mirando todos Ahí están todos Todos los suscritos Al canal Entonces Lo que voy a hacer ahora Voy a poner Ahí pongo dos Para que salgan premiados dos Juan Palomares Juan Palomares dice Falto yo Juan Palomares Ajá Y Johnny dice David No podrías dejar tu facebook En la descripción Porque estoy del celular Ah vale vale Me suscribí hoy Dice Juan Palomares Juan Palomares Y acá lo tengo agregado No Acá tengo Juan Carlos Juan Palomares se agregó hoy Para agregarlo Acá en el sorteo Juan Palomares Dice que sí Juan Palomares Y alguien más se suscribió hoy Luego Vinicio dice David ¿Cuáles son los tres mejores que tienes? Uff Mi sub tengo a Pedrito Pero X Está Java Está José Delgado también No sé si se refería a subs O a jugadores De FIFA No sé Yo lo que comenté Son los subs Que Vaspe sigue Lo que va a estar De todos los De todos los videos Vale Entonces Hacemos lo siguiente Jaime Ruiz dice A mí creo que no me pusiste Y me acabo de suscribir Ok Jaime A Jaime Ruiz Se me hace que yo A él lo cregué Igual la página me sale Si alguien le está de más ¿Eh? Y Demaldo dice que Que su nombre No lo miró Que no Según él no está Demaldo sí Ruiz con Z ¿No? Sí Sí Demaldo está Demaldo está Demaldo está Sergio Reina dice ¿A partir de cuántos subs Se consigue el sponsor? La verdad no lo sé No tengo ni idea Por el momento no tengo ni idea Pero hay que Para tener Hay que tener muchos subs Para tener un sponsor Que valga la pena Hablemos No un sponsor cualquiera Ah De Weze Killer Sí Dice que se acaba De suscribir hoy Bueno vamos a agregarlo De Weze Killer De Ok un segundito De De Ay espera que estoy escribiendo arriba de uno Ok La de 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 do y la e Ok De Weze con doble u y z ¿Todo junto o aparte? Aparte de 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 Doble u H H No H I Sí Z E Killer Killer Pegado Ok ¿Alguien más Que esté suscrito al canal Y quiere participar de Soto de 100.000 Sergio Rivera dice Yo falto Sergio Rivera se suscribió hoy Sergio Rivera Los que estaban viejos están todos Los que ya llevan a partir de ayer Están todos suscritos Solamente estoy agregando lo de hoy Pedro le dijo que tú ya estás Sergio le puso Sergio Rivera seguramente ya está Ok Vamos a pasar el sorteo de las 100.000 monedas Ya 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 Vayan por ir en sus plataformas también Suerte a todos Felicidad para el que gane Hacemos las 100.000 monedas Tiene una semana para ponerse en contacto conmigo Van a salir dos nombres Y los dos nombres Cada uno va a tener 100.000 monedas Que van a ser los dos sorteos De La semana pasada Y esta semana que nos sortee Entonces Vamos Al sorteo Estas dos personas tienen que ponerse en contacto conmigo Para las 100.000 monedas Xbox Y Playstation Suerte a todos Y sorteamos la primera Sebastián Nieto está repetido dos veces A ver A buscar a Sebastián Nieto Y ese no lo agregaste ahorita Ya lo tenías Lo agregué antes A saber en dónde lo metí A ver A ver A ver Un segundito Pablo dice que si Para cuándo vas a hacer sorteos para celular Sorteos para celular ¿Cómo sorteos para celular? ¿Cómo sorteos para celular? Para la pifa del celular de Android Ah y nunca Es que no No sé cómo se hace eso Joder ¿A dónde está? Sebastián ¿Qué son tantos como para encontrarlo ahora? Y sacarlo Es igual Nada más tienes que tener dinero Te creas tu propio equipo Pues de Ultimate Team es igual Lo voy a probar Lo voy a probar Y en cuanto Pueda hacerlo Lo hago Disculpe personas Por el inconveniente Pero tengo uno agregado dos veces Y lo estoy buscando O sea de paso pueden ver Ahí está Sergio Rivera Lo tengo ahí Justo ahí Que había dicho él que no estaba ¿Quién es el que está repetido? No lo estoy buscando Lo estoy buscando Pero Sergio Rivera había dicho que no estaba antes creo No, pero ¿Quién es el que está repetido? Sebastián Nieto me sale repetido A ver si lo veo Sí, ya lo encontré ¿Ya lo encontraste? Sí Sebastián Nieto Está repetido Ok, ya está Pasamos de vuelta y hacemos lo mismo Vayan poniendo las plataformas Para estar enterado yo de la gente Sorteamos, a ver Espero que no me salga ningún repetido más De Pedro Y el ganador es Uno es de Pedro De él ganó 100.000 monedas De él ganó 100.000 monedas Y Spicilator Ganó 100.000 monedas Tienen una semana para ponerse en contacto conmigo ¿Vale? Tienen que mandarme un mensaje privado Por la misma página que se pusieron Por la misma Por el mismo Donde están suscritos Por el canal que están suscritos Me mandan un mensaje por ahí primero Antes que todo Y ese es el ganador De las 100.000 monedas De Pedro Y Spicilator Ok Entonces Ahora borramos esto Borramos esto Y vamos a Vamos a hacer las 30.000 K Para el sorteo de la gente que participó hoy del directo Ok Te leo Te leo los comentarios Vale Pedro dice Vamos No me ha tocado Y Juan Carlos Santos Ninguno está conectado ahora Sergio Rivera Joder Seis veces Y ninguna gané Y ya en Matrix Dice Qué pena Felicidades a los ganadores Sí, sí, sí El ganador tiene que mirar el directo Toda la gente que está suscrito al canal Sabe que yo hago todas las semanas Hago el directo Y hago el sorteo de las 100.000 monedas Y lo que tiene que hacer es mirar el directo Y se va a enterar Si no se lo pierde Y entonces ahora vamos al sorteo de las 30.000 monedas Vamos a Vamos a borrar a todos Bueno, los que agregué hoy no Los que agregué hoy no Los voy a dejar a los que agregué hoy A los que agregué hoy los dejo Para no volverlos a agregar de vuelta Porque ya sé que están Porque dijeron su nombre ¿No? Estamos borrando a todos Y este es solamente para la gente que participa del directo ¿Algún comentario por ahí? José Guillermo dice Yo participaba y no me pelaste Pero es que si ya estaba suscrito Ya es que ese no importa que no esté en el directo ¿No? No, 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 ese es porque ese es para Ese es para todos los suscritos Nada más Y ahora vamos a hacer el del directo Que son los 30.000 K para cada uno Que estuvieron participando del directo De Pedro sí me parece que estuvo antes Que dijo, ¿no? ¿Te acordás? Sí ¿Estás inscrito al canal? Sí, de Pedro sí Estuvo recién hace poquitito Vamos borrando todo Joder, es que estaba lento borrando esto Ahora enseguida vamos Vamos a agregar a la gente Ok, se atarró a ti Ok Vamos a poner el próximo Ok La gente que no esté apuntada acá en este momento Que no sea ni Sergio Reina Ni Lucas Tal Ni Kevin HD La gente que no está apuesta en este momento Que diga ¿Quién son los que están participando ahora? Ahora me tiene que poner ¿Yo participo? ¿Vos me lo vas diciendo, Salvador? Chava Sí, sí Puse un comentario Y le puse que los que escribieran yo debajo Entrarían en el sorteo Y que solo lo escriban una vez Ahí lo están escribiendo Te paso los nombres Y tú te fijas si ya están o no Vale, gracias Dice Jmatrix Jain Matri Ok Luego Pedro Pedro X Por si hay algún otro Pedro Kevin Kevin HD Ya está Kevin HD Si ya está Ariel H Ariel H Si no está Vamos a agregarlo Ariel H Dark Neon Dark Neon Azul 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 Atero 7 Todo pegado Azul ¿Qué? Azul Atero Atero González González De Maldo De Maldo Tobías Jiménez Tobías Jiménez Jiménez Java ¿Querés estar? Si Si Ah, me pregunto por la duda Java ¿Qué fue el primer comentario? ¿Quién más? ¿Alguien falta por ahí? Vinicio Vinicio Jesús Vinicio 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 Creo que así Jesús Igual ya Si alguno ve que lo escribo un poquito mal Ya sabe igual quién es, ¿no? Si Johnny Torres Acuérdense que tiene que estar suscrito al canal Johnny Torres By fail Rojas Uy Le pongo roja porque no sé ni cómo escribirlo O de la estirámelo B Sí B-Y Sí F-A-I-L Ok Rojas Ok Luego ¿Alguien más? ¿Alguien más? Emiliano González Creo que ya está, ¿no? Emiliano González Sí ¿Quién más? Nicole A. Rodríguez Nicole A. Rodríguez José Guillermo Benítez José Guillermo Guillermo Benítez 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 Si alguno ve que lo escribo un poco mal Igual ya saben quién es ¿Alguien más? Juanjo Garrido Juanjo Garrido No Ok ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Está por ahí? Acuérdense de regalarme su like, por favor Si están ahí Estaría muy agradecido por su like Muchas gracias a todos también los que dieron su like ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El martes seguramente haría otro directo para la gente Para que lo sepan El martes voy a hacer un directo Seguramente con algún partidito o algo ¿Qué más? ¿Qué más tengo que comentarles? ¿Qué más tengo que comentarles? Ah, cuando lleguemos a... Si llegamos a los 200 sub Ya saben que... Voy a sostener 250.000 monedas Para que lo tengan en cuenta también Falta alguien Falta alguien por ahí Sus plataformas también tienen que ponerlas También para ellos saber ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Está todo, no, Java? Sí, ya está todo Ok Un ganador La persona esta tiene que ponerse en contacto conmigo Ya saben que los que se agregaron hoy Y todo eso pueden agregarme en el Facebook O en Twitter Por si tengo alguna modificación de algo O para que le salga también algún tradeo nuevo que cuelgue Ok Vamos a ver ahora Vamos a pasar entonces Al sorteo de las semimonedas Se tiene que poner en contacto conmigo por Facebook Ok Suerte a todos De 30.000 Sí, dígame Suerte a todos Ah, suerte a todos Y gracias gente por su like El que me lo dio A ver Quiero ver esas plataformas Esa plataforma para la gente que esté por ahí Ok Están apareciendo todas las plataformas Estamos Todas las plataformas Manteniendo de Play Alguna plataforma más Equipbox Ahí vi por ahí Alguna plataforma más PS4 Equipbox Equipbox Suerte a todos El 360 Ahí había alguno que me dijo antes Nintendo Está bien Bueno gente Muchas gracias ¿Quién será? Sí, sí, sí Gracias gente por su like El que no me lo dio Si me lo regala Muchas gracias Y pasamos a sorteo Suerte Y se pone en contacto conmigo Ok Se pone en contacto conmigo por Facebook Pasamos ahí Había alguien que quería ver la plantilla Que yo me acuerdo que me había dicho Si quieres yo se la enseño Sí, dijo que le tomara fotos Ahora va a salir uno Ahora va a salir uno como yo dije antes De Actari O SEGA Ok Guillermo Guillermo Sí, José Guillermo Fue el ganador Es el ganador De las 30.000 monedas De este momento Ahí comentó ya Sí Y Benítez es con otra B Da igual, da igual Él sabe quién es que ganó Que si tienen Tienes Sky Sí, sí Pero voy a agregar después otro Sky mejor Así que después ya le paso el Sky Para que lo tengan Felicidades José Te ganaste las 30.000 moneditas Gracias gente por sus likes Y ya saben que el próximo martes Tenemos un directo Con sorteitos también Para todo lo que estén Gracias, 26 likes Muchas gracias a todos Gracias por haberme acompañado Gracias por su comentario Por su pregunta Por todo Pueden mirar Ya saben que pueden mirar Los tradeos Si tienen alguna duda De los tradeos que coloco Me la pueden hacer Por el canal Me dejan el mensaje Y yo les voy a contestar No hay ningún problema Nada de eso Y voy a poner también Yo quería También voy a poner Mañana voy a colgar Un tradeo Que se van a ganar Muy buenos beneficios Unas 200.000 moneditas A la hora Y eso fue todo Nos vemos En el próximo directo Si Agreguenme en el Facebook Y ya lo hablamos Ok gente Muchas gracias Por haber participado Muchas gracias Por haberme acompañado Y nos vemos En el próximo directo Nos vemos en la próxima Gracias 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 Gracias